y es que para nuestro master tip nosotros vamos a aprender cómo limpiar y darle mantenimiento a la máquina de pasta para esto únicamente hay que recordar que la máquina pasa en contacto con pasta o harina o masa todo el día por lo que vamos a tener que conseguir más bien una brocha o un pincel de tela y la forma en que lo limpiamos es con un trapo seco o con papel toalla en seco y así le vamos a pasar sobre toda la superficie de los rodillos y también junto con la brocha sólo le vamos a ir sacudiendo básicamente todo el residuo de harina que pueda llegar a tener alrededor sin nuevamente le recuerdo sin mojarlo sin hidratarlo sin mojar el pañito sin mojar la brocha todo completamente seco porque con la brocha es que nosotros logramos sacar todo el residuo de harina sin que quede nada ahí y así no preocuparnos porque nos va a quedar algún residuo del mismo ahí y ahí sólo la guardé un lugar fresco y seco y eso será todo ¡Suscríbete al canal! ya la gente la la Gracias.